Sabes que para darte tengo poco Quisieron pues el mundo aunque ni modo Pero puedo llenarte los oídos de todas mis canciones No son muchas las y se apuntan de ilusiones Y si tu corazón no ve mi oferta Te ruego no me hagas indiferencia Paciencia que mi amor es luz de luna Suavecito verlo al hombro Los rincones donde tienes el alma oscura Si me quieres dímelo, dímelo Si mis palabras dicen poco Si mis palabras dicen poco Entonces ven pa' demostrarte que no es todo Que tengo el alma en un ropero Para ponérmela de gala si te veo No tengo nada que guardarme La vida en pa' que pa' regalarte Si no vienes a rescatarme Mi corazón pongo en remate Sabes bien que yo te adoro Recibe esto aunque sea poco No tengo para darte más que un cuento Que roche cada noche tu silencio Es que aunque nada pese en mi bolsillo Lazo flecha de cariño Y si es cierto Quizá nunca me desolvido Pero en tiempo pasa y me doy cuenta Que el mundo sin ti no da la vuelta Tus besos serían agüita de río Que refresque el amor mío Sé que entiendes Cuanto me duele no tenerte Si me quieres dímelo Si mis palabras dicen poco Si mis palabras dicen poco Entonces vengo a demostrarte que no es todo Que tengo el alma en un ropero Para ponérmela de gala si te veo No tengo nada que guardarme La vida empaque pa' regalarte Si no vienes a rescatarme Mi corazón pongo en remate Sabes bien que yo te adoro Recibe esto aunque sea poco No tengo nada que guardarme Gracias.